785 dividido por 5 7 no es menos, por lo tanto, con 7 5, multiplicado por el número que es el próximo, 7, pero no más 5 multiplicado por 2 es 10, 10 es más más 5 multiplicado por 1 es 5, no es menos, ok Subtract, next, 28 5 multiplicado por 6 es menos, multiplicado por 5 es 25, no es menos, ok Subtract, 28-25 es 3 Ok, next, 35, 5 multiplicado por 7, 35, no es menos, ok Subtract, next, no es menos, por lo tanto, terminamos Ok, 785 dividido por 5 es 157, ok Ok, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, no es menos, ok Subtract, 30, no es menos, ok